Hola, soy Manuel y voy a comentar y analizar la partida de llegada a las 9 entre el Barça y Sevilla. Partidazo de la jornada, pasé como si se situaban los dos equipos. El Barça noveno con 6 puntos, que venía de ganar 0-3 al Celta con 1-1. Y el Sevilla con 6 puntos, venía de ganar 1-0 ante el Levante. Estas fueron las elecciones que sacaron los dos equipos. Como veis. El 11 de gala del Sevilla y el 11 de gala del Barça, salvo Kizar, Araujo y Terestec y Neto. Estas fueron los cambios. Yo no he hizo algo. Estas fueron las estadísticas final del partido y vamos a ello. Barça-Sevilla, partidazo de la jornada 5, que empezó frenético ya en el minuto 8, marcando Luz de Jong. Un centro de suso desde la banda izquierda, que le da cunde y le cae el rechace a Luz de Jong, que la revienta por el medio y mete un golazo a Bocajarro, que no pudo hacer nada de Neto. Y nada, dos minutos más tarde, un balón largo del Barça, que el surnava comete un arroz, despejando mal, que le cae Cotiño dentro del área y no perdona mal con el 1-1 en el partido. Parecía que iba a ser un partido de ida a vuelta con muchas golas, pero finalmente se planó un poco y no hubo tanto. La primera parte tuvo una muy clara, la muy clara Fernando, un centro que sonaba buenísimo. El Fernando lo pudo hacer bien. El Lima Antiguo tuvo también unas cuantas. Esta fue la estadística de la primera parte. El Sevilla tenía más posesión. Aquí está la más estadística. El Barça tuvo más tiros a la puerta, pero el Sevilla tenía la posesión. Y le estaba haciendo realmente daño al Barça. Luego la segunda parte entró trincado por Griezmann. Un partido, otro partido más de Griezmann desaparecido. Pedri por Ansu Fati, que tampoco tuvo un desaparecido también. Entró Muni por Suso y Enesiri por Ocampo. Yo no entendí el cambio de Ocampo, pero bueno. Piani por Coutinho. Jordi Alba por Daz, que Daz debutaba y Jordi Alba seleccionaba. Tuvo una muy clara en Enesiri, que es centro de la banda izquierda. Le da a Araújo, le da al palo. Que eso hubiera sido el 1-2 y ya prácticamente finiqueta el partido. Aquí Carlos Fernández por De Jong, Gouda por Rakitic, Oliver Torre por Jordán. Esta fue una estadística en la segunda parte. Fue superior el Barça a nivel de posesión. Pero a nivel de ocasiones fue mejor Sevilla. Y se mereció empate justo. A la mano se merecía más Sevilla, pero finalmente no pudo hacer nada. Alineaciones. Quiero destacar del Barça a Messi. Bueno, Messi siempre está así. Tres regates. Un montón. No había delantero puro en el Barça. Eran dos delanteros que se movían por todos lados. Estaban en cada lado. Quiero destacar una vez más el partido de Goundé. Increíble el nivel de este chico. Bono hizo cuatro paradas. Suso y Ocampo. Suso estuvo mejor, pero no sé por qué lo quitaron. Y bueno. Así como se situaron aquí, por Barça quinto con siete puntos. Una diferencia de gole de más siete. Y ese bien sexto con siete puntos. Una diferencia de gole de más tres. Bueno, ya comentaron lo hizo de este partido. Os mando un saludo. Y adiós. Y adiós.